India, una situación de lo más extraña vivieron decenas de pasajeros, que estaban molestos por el retraso de dos horas de un vuelo, cuando de manera sorpresiva se dio la orden de desalojarlo. Ante la negativa, el capitán del avión encendió el aire acondicionado a su máximo nivel y ocasionó la angustia de las personas por la densa niebla que llenó el interior de la nave. De acuerdo a los testigos, había mujeres y niños que ante el susto, algunos vomitaron y otras personas presentaron problemas para respirar durante este suceso. Los pasajeros narraron que adquirieron sus boletos con la aerolínea AirAsia que tiene ofrece el vuelo de Calcula a Bagdougra en la India, cuando después de esperar 30 minutos más, se dio la orden de abordar para iniciar el despegue. Foto, ilustrativa, PXR Pero los momentos desagradables no terminaron ahí, porque de acuerdo a un testigo señaló que ya estando a bordo, los hicieron esperar 90 minutos más, sin que dieran alguna explicación. Ya transcurrido el tiempo, el capitán del avión les comunicó abandonar a la nave sin explicar los motivos, lo cual provocó enojo entre los pasajeros y se negaron a salir, bajo el argumento de que en esos momentos se registraba una lluvia muy fuerte en el aeropuerto. Pese a los argumentos de los pasajeros, el piloto decidió forzarlos a salir poniendo el ventilador del aire acondicionado a su máxima capacidad. No pasaron muchos segundos cuando el interior del avión quedó lleno de una niebla que salía de los ductos y que impedía la visibilidad. Fueron segundos de gran caos, afirmó uno de los tripulantes del vuelo, quien escuchaba como los niños lloraban en el interior del avión. Finalmente, los pasajeros salieron de la nave. La aerolínea pidió disculpas a los pasajeros y argumento que la densa niebla se presenta cuando el aire acondicionado funciona en condiciones de humedad. ¡Qué susto! Video, en esta nota, caos pasajeros aire acondicionado capitán avión vuelo india.